¿Habéis perdido la perspectiva de largo plazo? Porque yo no. Estamos en los 27.500 y hemos tocado los 24.500 dólares. ¿Por qué? Todo el rollo de Luna y el UST ya lo sabéis ayer, pero hoy también USDT por apalancamientos masivos en corto de entidades bancarias, entre otras cosas y entre otras instituciones, el USDT ha perdido momentáneamente su paridad con el dólar, llegando a perder un 10% de su valor contra el mismo. Ahora mismo está un 1,6% hacia abajo con respecto al dólar, pero aunque este problema se haya recuperado en un 90% las cosas, os tengo que decir que están muy mal. Muy mal, muy mal. Y cuando estamos tan mal hay que refugiarse en Bitcoin. Iba a decir en Bitcoin o en USDT. No, en USDT desde luego que no. Os tengo que decir que no, no es ninguna tontería porque Bitcoin, sí, ha caído un 11% desde ayer, pero Cardano ha caído un 30%, Polkadot un 40%, Ethereum un 20%, Rose un 60%, Syscoin un 50% que preferís perder, un 10% o un 50%. Tenemos que saber dónde estamos, chicos. Tenemos que saber que nuestro portafolio, como llevo diciendo semanas, un portafolio sin riesgo para evitar estas cosas es un 70%, 75%, 80% Bitcoin. No, es consejo de inversión, solo es lo que yo hago. Pero antes de nada, como os decía al principio, vamos a ver un gráfico, el Rainbow Chart de Bitcoin, que nos va a decir en qué punto estamos en cuanto a acumulación. Muy bien, chicos, pues estamos en el Bitcoin Rainbow Price Chart, una escala logarítmica que nos dice en qué momentos Bitcoin ha despegado, en qué momentos ha comenzado a retroceder y es un modelo muy parecido al Stock to Flow. Si nos fijamos aquí, estamos entrando en la zona azul cyan, en la zona azul clarito, zona básicamente que nos dice que son precios muy baratos. Hace poco estábamos en la zona de acumulación, pero ahora mismo estamos en una zona en la que me estoy planteando seriamente hipotecar mi casa. Es broma. Acabamos de entrar en una zona en la que el precio está muy barato. Está en una zona en la que las grandes entidades van a aprovechar toda la manipulación propiciada por Black Road con lo de Luna ayer y otras entidades de tipo bancario, de banco digital, con malas intenciones que lo que han hecho es tirar el precio de todas las criptomonedas abajo. En especial de Bitcoin, que ha hecho que todas caigan más que Bitcoin. ¿Por qué? Porque se ha puesto en duda su seguridad. La seguridad de el USDT, la seguridad del VST, la seguridad de todos estos proyectos que venían a dar precisamente eso. Seguridad, privacidad, escalabilidad. Y cuando un pilar de estos se cae, se derrumba todo el edificio. Porque ¿para qué queremos privacidad sin seguridad? Porque ¿para qué queremos privacidad sin una garantía? ¿Para qué queremos escalabilidad si no sabemos si la cadena va a poder aguantar cosas de este tipo? Por lo tanto, se ha descontado todo hacia abajo. Y ahora mismo estamos en los 27.500, precio bastante barato, a mi parecer, de Bitcoin. Dicho esto, vamos con el gráfico. Antes de Bitcoin, os voy a poner el gráfico del USDT. Lo que estamos viendo es que de repente perdió un 10% de su valor. Esto es el BUSD contra el USDT. Y vemos que aquí el USDT bajó contra el dólar de Binance hasta un 10%. Se colocó en 0,90. Y no ha recuperado los niveles que se esperaban del 1 o 1,0001 o 1,0002, 3 como mucho. Y lo que estamos viendo es que esto, el USDT, peligra. El USDT, el títer, era el dólar tokenizado con más capitalización de mercado. Y ahora mismo todo se está descalabrando. De todas maneras, vemos que sigue en el puesto número 3 de capitalización de mercado, pero aún así vemos que está en 0,98 dólares. No ha recuperado el dólar. Es indispensable que hoy recupere el dólar porque si no, esto se va a tomar por saco, como el USDT ayer. Y en cuanto a Bitcoin, hoy estuvo por debajo de los 25.000, estuvo en 24.500. No veíamos estos precios desde 2020 y es que ahora corremos bastante peligro, porque aquí no tenemos muchos soportes y podría caer hasta los 23.000 en el corto plazo. Esperemos que no lo haga. Ya sabéis que yo siempre he dicho que Bitcoin no iba a caer a 20.000 en situaciones normales. Que si hay una bomba nuclear o que un token que está ligado al dólar pierda la paridad con el dólar, sobre todo cuando es número 3, número 4, número 5 en el CoinMarketCap, esto es semejante a una bomba nuclear en Bitcoin. No obstante, antes de llegar a esos 20.000 nos queda el soporte de los 22.700. Esperemos que no llegue hasta ahí. De todas maneras, os tengo que decir, os tengo que relatar, yo estoy muy contento porque cuanto más tiempo nos quedemos aquí, más voy a comprar Bitcoin barato. A mí me da igual a cuánto esté Bitcoin ahora. Me importa a cuánto basta de Bitcoin dentro de 6-7 años y eso sí que lo tenemos claro. El análisis técnico ahora mismo nos puede decir simplemente cuál es el punto en que puede rebotar, el punto en el que puede haber compras en el corto plazo, pero no sabemos si va a penetrar ese punto o no porque hay muchísimo pánico y cuando hay pánico, volatilidad y sentimiento del mercado malo, no podemos analizar bien ningún gráfico, ¿vale? Es decir, esto se puede analizar con líneas, todo esto, pero cuando tenemos estas cosas tan acentuadas, ¿vale? No hay nada que analizar, no hay nada que analizar técnicamente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mente fría, paciencia, alejarnos de este mercado si no estamos apalancados, por supuesto. Si está barato y tenemos liquidez, no es consejo de inversión, pero es lo que yo hago. Yo meto cada dólar en estos precios que gano se va a Bitcoin. Todo lo que no necesite. Por tanto, chicos, estos son precios más y más que justificados para comprar Bitcoin. Si no piensas como yo, déjamelo en los comentarios, siempre siendo respetuoso, por favor. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, sígueme en Twitch, únete al canal privado de Telegram y mírate mis tutoriales muy importantes en estos momentos. Hasta mañana, chicos. Chau. Chau.